Miren, es una asociación, por así decirlo, que hay que estar solo ahí, viniendo el cantito, el amor, la paciencia, la atención. ¿Quién de acá tiene más de 20 años de casados? Ahora levanten la mano. Más de 20 años de casados. ¿Ok? ¿Son cuantos ustedes? Yo tengo 20 años de casados. 20 años de casados. Me voy a explicar una cosa. Miren, ¿quién más? Atención, atención. El secreto para el matrimonio feliz sigue siendo un secreto. Pero yo opino que siempre hay que estar pendientes de la pareja, siempre hay que estar cediendo. No es una lucha de poder, es una lucha de ceder. El camino cede tiene uno de los resultados. Hombres, es el momento de que comienzan vueltas, tomen la mano de su mujer. No te lo somos, diga lo importante que es para usted. Dígele que usted es feliz en el solo común. A lo actualizado, está ahí. Dígele que usted es feliz en el sector Seguro. ¡No te lo somos, diga lo importante que es para usted! Amén. 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 Amén.